Música ¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos al Custom Map de Civil Nativity Diréis, pero coño póker, esto ya lo jugaste, estamos en juego de armas, me apetecía un montón jugarlo Y bueno, todos aquellos que ya lo visteis, pues el Custom Map la verdad que estuvo muy bien Así que voy a aprovechar para todos aquellos que quizá lo perdiste, los que estéis en teléfono como siempre Lo vais a tener en la descripción para que lo podáis ver Supongo que los voy a poder matar sin problemas Recordemos que los que venían con lucecitas... A ver, vamos a ver Voy a intentar pasármelo sin abrir ningún tipo de puerta Quizá eso sea complicado, pero... ¿Quién sabe? No sé, ya veremos a ver, la vida me la puedo comprar Ah, pues mira, de lujo Como os he dicho, lo tendréis por ahí en algún... Ah, claro que no hay rondas Huevo, hostia, pues igual la mejor opción... Yo no sé si va a tener huevos a... Ahí, ahí, ahí Hostia, ¿qué es esto? Vamos... Soy invencible ahora mismo Maldito, vamos, joder Vamos, güey Debería chapar esta puerta, creo que va a ser lo más bueno de todo Chapar esa puerta, un poco Que ir matando a saco de todos estos que me van viniendo Y cuando tengo un montón aquí, pues reventarlos Ahí está Lo tengo Vamos... No me das Uy, jerórico Puntos Lo único que necesitamos para esto Es intentar llegar al máximo de armas posible en un tiempo determinado Evidentemente si abrimos el mapa Esto, esto Esto es lo que mola, güey ¿Qué es esto? Bigfoot no los necesito para nada Pero bueno, ya como los das... Esto sí Esto sí, puntos por dos Vamos... Además tenemos buen respawn Buah... Dame catorce Maldita sea Esto no lo tengo que evitar cuanto antes Bigfoot no, por favor Pobos Dios, qué asco de arma Ah Bueno, terminé y todo esto, esto, esto Esto es maravilloso, tío Esto es maravilloso A ver, deberíamos chapar las ventanas De todos modos vienen lentos todavía Espero que sea así todo el rato Uff, que mundability Vamos a aguantarlo al máximo que podamos Y a ver si subimos de arma rápido Por favor No, el objetivo es hacerlo en un tiempo determinado Evidentemente al principio no es fácil Como estáis viendo O sea, no tiene ningún tipo de... De misterio y... Y ya está No, no me deja recarnar todavía ¿Y ok? ¿Quieres que te diga? Yo creo que voy a aguantar aquí todo lo que pueda Antes de que se tire eso ¿Qué va? Vale, perfecto Puntos Ya empiezan a correr un poquito más Es que aquí pelota no voy a poder hacer Eso ya lo tengo más claro que el agua Bigfoot Vamos por el arma 7 O sea, no vamos mal Puntos, puntos Buah El escopeta y meir Uno para qué ir Otro No lo voy a matar ahí Creo que los que venían con luces dejaban una bonificación Ahí está Y si lo matamos dentro pues nos lo dejan Y si no lo matamos dentro pues está en... Molo bazofia Vamos más Vamos más Me lo pedisteis mucho que os trajera Y además hacía un montón que no lo jugaba Y tenía un montón de ganas ¿Por qué? ¿Pero por qué no me ha recargado? Madre mía lo que viene por ahí Uno Dos Ya vienen corriendo ya ¿Esto qué es? Multiplicador de puntos Vamos Quítame esta mierda de arma ya No me gusta Bueno pues está igual Vamos para abajo ¿Eh? Por eso se remorea Vale perfecto Pimba Recargamos Por ahí Multiplicador de puntos Martillo Me encanta el martillo tío Auj Dios Pinchado No No te vi Pero bueno ¿No había martillo? Martillo para qué coño sirve Pero hay que pillar esto rojo Terminator I like it I sexy And I like it Bigfoot No os queremos para nada La verdad que es la polla este modo de juego Es la polla Si lo jugáis en cooperativo la verdad que va a ser mucho mejor Vamos Súper rayante O sea de primeras que habéis visto pues no tiene ningún tipo de misterio y riesgo Pero de momento que ya pillas Cierto nivel de arma pues empiezan a venir los zombies más pollados Y si me lo paso en la primera sala me vais a llamar Dios Lo sé Killshot ¿Qué es? ¿Están aquí? Ya ves Hostia que esto ya se me está gastando y voy a tener que recargar Vale Te ponen los puntos que necesitas para la siguiente arma Abajo a la izquierda Te ponen arriba a la izquierda ¿Dónde están los Back-a-punch? Uh Uf Me ha dado nuevo Vamos Vamos Recargale Tranquilo Si total Soy invencible ahora mismo Te mete Godmode O sea el juego Hostia una de Serigel Vamos Vamos ahí Perfect Una doble Se van viniendo Tenemos Esto Solventadísimo Compañeros ya veremos después cuando venga los francos Si nos lo pasamos tan bien como ahora Pero de momento ¿Qué me das? Terminator ¿Quién dice que quiere pillar? ¿Quién me lo dice? P90 Madre mía Cómo estamos yendo de follados Bueno Es que tampoco sé si aquí se puede hacer más lento De lo que lo estoy haciendo La verdad Los motos creo que poco tiempo estamos perdiendo Vamos a por ellos Otro más por ahí Un Terminator más Vamos a esperar que se nos acabe este Como es el caso Y vamos a pasar de ermita seguro Pero es que seguro ¿Qué me vas a dejar tú? Killshot No me interesa ahora mismo Bifu Tampoco Pero bueno Cuando tengáis el El Terminator Y ir de respawn en respawn O sea Sin miedo tío ¿Por qué motivo? Madre mía Otro Terminator Aledrío del cuerpo Vamos Vamos Dame otra arma ya Hostia Este es el problema Terminator Vamos Vamos Esos noscope Que no se digan Wow What the hell No 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 hombre No No hombre no Dime que empiezo con todo Si no estoy en la mierda ¿Qué dices? Pero bueno Como queréis Dame algo bueno No puede ser Quitame este No 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 Bastez Que bastez Lo voy a intentar Otra vez más ¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos a otro juego de armas Estamos en zombies Y esto ya lo probamos un día Nos hicimos 6 minutos y pico La No sé No sé que ¿Qué arma llegamos? Creo que fue al franco Que fue lo que nos Nos perjudicó bastante Y no lo conseguimos El objetivo compañeros Es en juego de armas Conseguir todas las armas Sin abrir Ningún tipo de puerta ¿Vale? Vamos a sufrir como jugador de puta Pero bueno A ver unos puntillos 440 Me pillaré rápidamente El Me va a pagar Puntos Perfecto No sé si me va a servir para mucho Pero Por lo menos tenemos El arma mejorada Que nos va a servir poco Por un simple motivo Nos la vamos a quitar En breves A ver al principio Es tontería Y Bueno Esperarles a que salgan Porque Por mucha mierda que nos den Pues pensar que Que son completamente inofensivos Al menos de primeras Y bueno Abajo a la izquierda Puntos totales que tenemos ¿Vale? El arma en la que estamos Y los puntos que nos quedan Para la siguiente arma Es decir En 880 puntos Vamos a conseguir Terminitos Perfecto Vamos a conseguir El siguiente arma Y el objetivo De esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Oh Que buena Vamos Perfecto Vamos a dejar que se cuelen Los que tienen lucecitas Sobre todos Bueno Sobre todos Esto nos da Es que después nos va a venir Tío Madre mía Chaval Jackpot Jackpot Cállate Cállate lorito No sé qué coño es Pero me acabo de hinchar Hay que dejar siempre Los que tienen lucecitas Que nos van a dejar Algo para Bueno una unificación A veces son negativas ¿Eh? Un por dos Perfecto A ver tú ¿Qué me das? Bigfoot Recargamos Tranquilo No pasa nada Hay tiempo para todo Nos viene un Terminator Avanzamos de arma Madre de Dios Como no estoy poniendo Oiga Otro por dos No lo vamos a pillar de momento Vamos a aprovechar Todos estos puntos Que me estoy haciendo ahora mismo Este no me ha dejado nada ¿Por qué? No pasa nada Bimba 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 Creo que cerrar ventanas También nos contaría ¿Eh? Así que Si queréis adelantar ¿Qué dices? Uy No tenemos el por dos ya Vamos a esperar un poquito A brillarlo Ahí vamos Toma Una doble Bimba 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 Vamos Recargamos un poquitín Uno por aquí Otro por allá 8220 puntos Esperamos que se cuere el rojo Que me dejas Terminator Venga Hasta luego Esto nos da munición infinita Así que No fear my friend No fear Ah Me tenía que cargar precisamente a ese amigo Vamos Dios Que mal se hicieron la ventana De esta magnífica manera Lol Que guarrada ¿no? ¿Pero qué haces poker? No lo sé No me preguntéis tío Yo os aprecio Y os deja un poco disparar Por favor Vamos a dejar que te cueres amigo Eh Se me fue el terminito No te me motivas ya Uh Vamos a asegurarnos primero tío Que siempre Me vengo aquí arriba Me motivo Dejo que te cueres ¿vale? Por ahí vienen un montón Así que dame algo bueno Mantillo Uh Bueno Creo que no es mala La verdad Va Hemos subido ya de arma La verdad es que hay algunas tío Que vuelan eh Dame algo Terminator Venga hasta luego Además creo que tenía un por dos Exacto Eso es 140 puntos Franco Aquí creo que fue donde palmamos el último día Vamos súper adelantados Oh Acabo de quitar Lo más complicado de todo El maldito franco tío Pillamos invencibility Vamos un por dos Vamos a aguantarlo un poquito Dios como se va este arma para arriba tío El recoil Por favor Por favor Vamos Vamos a tirar ya el por dos Que se nos ha ido Mil puntos para que pasemos de Ay no tenemos ya tampoco el Terminator Joder voy súper zumbado esta Perfecto Es que no sé si debería dejar que se colasen aquí la verdad Que dices tío O sea Ahora mismo no por favor Uff Uff que suerte Terminator Vamos Esto se va a poner cada vez más complicado amigos Nunca digamos nunca ¿Por qué nunca digamos nunca póker? No lo sé da igual Calla Calla Motivate Céntrate a lo que estás Madre mía otro El dragopolla ¿Sabes? Madre puta mierda de arma Eh que tengo Terminator Aprovechalo Cabrón Uff Uff Vamos Vamos Puntos 2100 Este arma es muy mala Hay que chapar esto a saco Vamos Bueno Ahora que me decís Por un por dos Alegría por el cuerpo ¿Cuántas armas me quedan? Déjame algo Terminator Terminator De tu amor No Ese no lo tenéis que haber matado amigo 29.000 puntos Esto tiene que ser world record tío O sea no me jodáis Esto tiene que ser ahora mismo un puto world record Da igual que lleves armas Aquel Vamos Aquel Más Os vuelo Os vuelo la vida Bien Peacekeeper Peacekeeper en juego de armas Tío En la sala del principio Vamos a dejar que se cuele ese Ahora nos van a venir un montón Hay que tener muchísimo cuidado Pacapunch Me interesa mucho Multiplicador de puntos Hay que tener cuidado porque no tengo Madre mía lo que viene por aquí Vamos Invencibilidad 21 of 31 de armas No me podéis matar Retrasados Terminator Venga hasta luego Que Dios os pille confesados amigos Porque yo Nos voy a dar piedad AK-47 Perdón 74 Soy fusil Vamos 1x2 Ya hay que pillarlo ya 1210 Vamos Eso vamos a dejar que se cuele Que nos deje algo No me dejas nada cabrón Que te hice yo para merecer esto En esta vida tío O sea fui buena gente contigo No lo supiste aprovechar Chapamos Chapamos Vamos Vienen bastantes con Con colorcito eh Lo que me gusta a mi Que me dejas Un martillo Pipa No Franco no por favor Uff Que es Bigfoot Recargamos rápido Madre mía Madre mía Lo que viene por aquí Ah no Me han tumbado una vez Me han tumbado una vez Llevo al Franco eh He subido el arma Hay que recargar Vamos Recarga Tranquilo Hay que aguantar aquí Bigfoot Me interesa Esto si Esto si amigo Esto si que me interesa No puedo pillar todavía No puede ser Justo me cambia de arma tío Necesito invencible Necesito un puto invencible Killshot Voy a estar bien Igual no lo suficiente Madre mía si llevo ventajas ahora mismo tío O sea me siento Dios Venir Venir Da igual lo que haya Otro Terminator Con dos puntos me queda 1400 Si voy a pillar esto Esto me joda el arma No se si se va a notar un montón Pero vamos a notar Madre mía lo que viene por ahí A ver quitamos este Ahí vamos eh Vamos Vamos Chapamos la ventana No llevo el Queer Revive Es lo único que me pone los pelos de punta un poco Coño Eh Invencibilidad Es el momento de pillar al Quick Es el momento de pillar al Quick Es el magnífico momento Tiene un montón Pero me da igual Soy invencible Que me das Multiplicador Encima multiplicador Venir 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 con papi Venir con papi Tengo que recargar No hay ningún tipo de problema Tenemos invencibilidad todavía Al loro Que igual se nos va a ir en breves Hay que empezar A prepararse esto Ya para cuando se vaya Se me va Cuidado 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 Vamos rápido 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 Vamos a limpiar dos estos Madre mía lo que había aquí Recargamos 360 puntos para el cambio eh Esto se está poniendo Cada vez un poquitito Más vasto Poquitín más vasto Nada más Vale viene uno raro Uno raro ¿Poker a qué te refieres Con uno raro? Uno de los de color No puedo cambiar de arma La madre que me parió ¿Qué es esto? Es la última Terminator Vamos No veo nada No veo nada 6.000 puntos 6.000 puntos ¿Qué dices? Soy Terminator Soy Terminator Soy Terminator No sé No veo una puta mierda Tío ¿Qué me das? El shot Dios mío de mi vida Necesito No puede ser Tío Es imposible Es imposible Tío Es putamente imposible Tío Dame algo bueno Que no me deja Esto disparar Si le doy al cuadrado Para cambiar de arma Quítate todos estos ya Este Este ahora Por dos Vamos Recarga Do it fast Recarga Tranquilo amigo Bien Bien Alberto Volvemos 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 Nunca será tarde No No tenías que haber recargado Soy invencible Soy invencible Hay que aprovecharlo ¿Qué es esto? Sí Sí Puto amo ¿Por qué recargas? Vamos Vamos 7.600 puntos Nada más Es el último arma Es el último arma Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Amigos Podemos conseguirlo Se puede Se puede Doi fe Vamos No hay miedo Otro terminator Esto está en mi Vamos Invencible Uh Casi me mata el subnormal este Otro invencible Esto debería estar hecho Esto debería estar hecho 4.700 puntos 4.600 4.500 No me vas a matar nunca jamás En tu puta vida wey Hay un invencible Que me va a ir directamente a por él Me da igual Que pueda perder algo por aquí de camino Tenemos un Queer Rewind todavía Madre de Dios Qué partida más putamente épica Vamos ¿Cuántos puntos me quedan? 3.000 Tienes mucho cuidado Bigfoot Ya tengo que recargar Esto ya no me mola Vale Recargamos Yo creo que si aguanto en esta ventana Tío Puede ser lo mejor del puto mundo Sería meter un tiro Y un tirito aquí Vale Perfecto Lo tengo Bueno Creo que lo tengo ¿Qué me das? ¡Losom! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Puto amo! ¡Puto amo! Joder ¡Puto amo! ¡Merecido! ¡Merecido! Dios Qué epicidad de final Tío Tengo que dar las gracias A esa invulnerable Que me han dado Tío Que me ha podido pillar El Queer Rewind Y como siempre Compañeros Si os ha molado Este juego de armas No olvidéis Que hay un montón De mapas Más que lo tienen Podríamos hacer Este tipo de challenge En plan No doors Y la verdad Que si abrir las puertas Pues no tiene complicación Porque puedes hacer pelota Pero en este caso Chicos ¿Qué queréis que os diga? Ha sido Un reto de la hostia La segunda El primero Ya visteis que failé Me imagino que os lo habréis puesto Todo en el mismo vídeo No lo sé Pero bueno Como siempre Espero que os haya gustado chicos Like favorito Y hasta la próxima amigos Adiós